Por suerte, nos ha venido a visitar el profesor Cándido Buenaleta. Hola, Cándido Buenaleta. ¿Cómo le va, profesor? ¿Cómo está usted? Puedo decir, disculpen ustedes, ¿no? Mi profesor Cándido Buenaleta. Cosa que es verdad, por otra parte, nunca está faltando la verdad. Muchos años dándole clases, que para mí ha sido un verdadero placer. Sí, qué lindas clases que eran las del Pro. Y hoy verlo en televisión, con su programa, a mí me pone tan contento. ¿Clases de qué le daba, profesor? De literatura. Literatura. De lengua. Estilo y lenguaje. Estilos. Cuando Aldo me comenta... Un poco nasal. Sí, él quería... Cuando él quería... Cuando Aldo me comunica, ¿se acuerda? Usted que quería ser comunicador. Sí, sí. Porque yo le dije, Aldo, tengo que hablar con usted. Usted va a ser comunicador. Usted le parece, profesor, tiene todo el perfil para hacerlo. Ah, bien, bien, bien. Se acontea a mamá y cada vez nos acordamos de él. Se acontea a mamá. Sí, él me orientó. Se acentivó. Porque yo estaba en realidad, estaba en la incertidumbre, estaba por hacer un curso de orientación vocacional, y el profe me pescó al vuelo y me llamó, es cierto, lo que cuentas. Sí, hijo. Es verdad. Tenemos nuestro dialecto, porque toda vez ya es un dialecto en sí. Claro. Entonces ya nosotros no podemos decir si lo usamos bien o mal. Eso lo podrían decir las chicas de al lado. ¡Ah! ¿Sus vecinas? Claro. Las chicas. Ah, con sus vecinas. Con sus vecinas. ¿Cómo hicieron un congreso paralelo de lengua? ¿Las... ¿Sus vecinas? Bueno, hubo, hubo, sí, muchas actividades paralelas, hubo... Parcines. Contra congresos. Contra congresos, claro. Bueno, pero esto fue muy original. No me digas. Mire, a tal punto, Aldo, que fue tan exitoso que lo han extendido durante todos estos días. Ah, ¿qué ha hecho? Son cursos nocturnos. Ah, bueno, eso es una novedad. Claro, porque mucha gente trabaja, a lo mejor. La gente que trabaja puede ir a participar. Tal cual. Cuando hablamos de lengua, uno supone que es la lengua de la palabra, ¿verdad? Claro. Pero este es el curso, así se llama, Congreso de Lengua Salvaje. Lengua Salvaje. Tiene que ver con las etnias. Claro. De las mires de las etnias. Y se han remontado, son tan estudiosas estas chicas, que se han ido al origen de los sonidos guturales del hombre desde que está habitando el planeta. Ay, qué bien. Son sonidos guturales gemidos de todo tipo en distintos idiomas. Qué barro. Qué barro. Sí. Un estudio muy minucioso. Antropológico. Antropológico. Qué, muy bien. Nadie habla. Y yo escuchaba, digo, empezó el Congreso. Claro. Y yo paraba el oído a través de la tapia y había uno que parecía Tarzán Aldo. No me pide. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, y de pronto se silenció. Claro. Y cuando pegó ese grito, digo, este señor debe ser africano. Sí, claro. Porque se grita como Tarzán y quedó el otro. Y otro era prácticamente silencioso. Qué bueno. Le ha ido muy bien. Han recaudado muy bien. Ah, mirá qué bueno. Está bien, un progreso paralelo. Porque para ellas la ciencia es algo que aprovechan y están siempre al día en época de crisis. Perdone que interrumpa la charla. Sí. ¿Le puedo hacer una pregunta, vaca? Sí. ¿Usted cuando se baña, se lava los gallumbos? ¿Los qué? ¿Qué es eso? Los gallumbos. Entiendo que sí, profe. ¿Qué sería eso? ¿Se acuerda, Aldo, cuando hacíamos esos juegos? Sí, hacíamos juegos muy divertidos en la clase. Los gallumbos le llaman a los calzoncillos. Ah, mirá usted. Y le digo a las chicas presentes. A las chicas presentes. Sí. Porque esto lo escuché yo, que le dijo joven Jennifer, discutía con Rita la salvaje. Sí. Sí. Y le dijo, callate vieja soplagaita. ¡Oh! Soplagaita. ¿Soplagaita le dijo? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué querría decir? ¿Soplagaita no es un instrumento? Sí, sí. Me lo traduzco. Mire una tontería. Sí. Vieja estúpida. Vieja estúpida quiere decir. ¿Cómo le va a decir eso? Chicas, cuando le digan soplagaita, ustedes ni le contesten porque la están agrediendo. La están insultando, no vale. Tengan cuidado con eso, ¿no es cierto? Claro, soplagaita. Soplagaita. Al que me parece, no es el perfil suyo, Aldo, pero los muchachos, les gusta mucho el putiferio. ¿Qué es ese putiferio? Sí. ¿Le gusta el putiferio o putiferio? No, no sé. ¿Y qué sería? El alboroto. ¡Ah! ¡Ah, también sí! ¡El galeo! Dios, qué tramposo que nuestro amado y hermoso idioma, cuando creemos que estamos diciendo una mala cosa, estamos diciendo algo bueno. Algo bueno. Y viceversa. Pero eso lo puede hacer alguien que conoce profundo. Usted conoce mucho. A nosotros nos dicen el putiferio y ya pensamos mal porque no tenemos esa base de conocimiento. Y alguno se va a atajar y dice, no, yo soy un hombre de familia, estoy casado. No tiene nada que ver. A mí el putiferio no me gusta. Nunca me gustó ni me va a gustar Aldo. ¿Quién quiere que le diga? Claro, está muy bien. Está muy bien. Pero bueno. No sabe lo que se pierde, dice. Las chicas. ¿Las vecinas? La vecina, la vecina, la vecina, la joven Jenny, la joven Pamela y la vieja Sopla Gaita. ¿Quién es esa? Rita la salvaje. Pero no me insulte, pobre. Es verdad que los chinos han descubierto y van a mandar astronautas, algo así. Y perdónenme a lo mejor la desinformación, el lado oscuro de la luna. Así dicen, sí, están trabajando en eso. ¿Están trabajando en eso? Sí. Bueno, las chicas ya se le han adelantado a los chinos, algo. No me diga. Yo les hice el aviso en el diario. No, ¿y qué pusieron en el diario? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Hicieron un aviso? Un aviso en el diario. No me digas. ¿Y qué pusieron? Lustrá bien el telescopio que esta noche te muestro el lado oscuro. Arde, papi. Arde. ¿Qué va? ¿Y para qué eres ese aviso? No entiendo. Bueno, por eso no, porque ya se ve que ellos ya... Ya están trabajando científicamente en eso. Científicamente. Que han ganado a los chinos. Ganar a los chinos no es poco, yo entiendo. No, la puja. Este tan inteligente. No, cómo estudian. Qué bárbaro, cómo estudian. Y ahora, y ellas, bueno, están siempre y ahí... Se actualizan. ...están pensando, están actualizados. Y me contaba que lo escucharon y lo vieron acá en el show de la mañana, que parece que quieren cerrar el zoológico. Sí, sí, sí. Sí, parece que sí. Y la pregunta del millón es, ¿qué va a pasar con esos pobres animales? Claro, y seguramente dicen que los dan a algunas ONG. Nos van a reubicar. Ellas han conformado una ONG. Ah, las chicas quieren... Ah, sí. Hacen todo a esas chicas. Algunos animales, ellas se harían cargo. Por ejemplo, ¿de cuál serían ganas? ¿De cuál, profe? Bueno, por ejemplo, ellas se han comprometido, porque hablaban por teléfono, ellos se comprometieron que le iban a dar de comer al ganso. Al ganso. Que iban a bañar la nutria cuando el tiempo acompañe al doble. Claro. No, pues si se rehefría la nutria. Claro. Iban a macar el mono, porque el mono necesita divertirse, hay que macarlo. Sí. Sí. Y bueno, y hay un punto, que ahí debatían, que ellas se comprometieron a mantener erguido el cogote de la jirafa por el tiempo que hiciera falta. Está bien, es decir, ellas se van a hacer cargo de los animales que puedan. Tal cual. Después tampoco le va a llevar de todo, no pueden no tener espacio. ¿Y el burro qué va a pasar con el burro? ¿Con el burro? Sí. Bueno. Y bueno, el burro se va a hacer cargo del tecito. La fábrica de té. La fábrica de té. La gorrita a la salva. La gorrita a la salva. Muy lindo el teatro. Muy lindo el teatro. Está bello. Hermoso, hermoso. Yo fui a ver cine los días de ayer, fui a ver cine. La vinícola. Así que, de nuestra amiga Ivana Marti. Exactamente, Ivana Marti. Puede ir a verlo, Adevalis, ¿eh? Voy a ver. Es para toda la familia. Es un espectáculo sano, sano. Lo voy a llevar a mamá. Claro. Para que lleve a tía Blanca. Exactamente. No me animo, Baja, no me animo. Gracias, profe. Muchas gracias por la visita. No, ha sido un gusto como siempre. Hemos aprendido como siempre. Muchísimo. Saludos a la vecina. Hemos aprendido, se aprende, se aprende. Gracias. El profesor Cándido Buenaletra, profesor de toda la vida, que nos viene a contar sus cosas. Bueno.